Gestoras comunitarias del barrio Buen Vivir se sienten inconformes frente a la situación que vienen afrontando y es que en este sector se han presentado inundaciones en la vía impidiendo el tránsito vehicular por esta calle. Aseguran que han enviado peticiones a las entidades correspondientes, pero estas no han sido respondidas. Tenemos una polémica en el barrio que ya estamos ya cansados, estamos como dicen por ahí vulgarmente mamados, porque tenemos que pasar por un pichal donde hay una piscina, yo tengo un video donde les voy a enviar a enlace y a la voz, porque la verdad ya yo he mandado solicitudes, he mandado peticiones al señor Oscar Contreras, me dijo que nos íbamos a reunir el jueves pasado con el señor alcalde, el señor alcalde nunca llegó para darnos una solución del tema. Y estamos, esta es la hora y ahorita tenemos que pasar por la dichosa piscina, que ahí hay niños que se han caído, mujeres y adultas, las motos prácticamente ni los taxis ni los carros no llegan allá, la vía está totalmente dañada, consalada, porque eso es una inundación total. Frente a las denuncias hechas por las madres comunitarias del barrio Buen Vivir, la Secretaría de Infraestructura, a través del secretario Oscar Contreras, ha manifestado que se va a realizar un proyecto de alcantarillado para estas comunidades que se están viendo afectadas. Hay un problema que tenemos nosotros ahí, es que esa vía, ese sector no tiene alcantarillado de aguas lluvias. Nosotros tenemos que montar un proyecto para sacar eso a licitación. Estoy pensando con los compañeros ahorita, el señor alcalde nos va a inyectar unos recursos y mirar con el equipo técnico de infraestructura cómo de alguna forma podemos hacer una obra de mitigación, por lo menos para evitar el gran riesgo que hay ahí de colarse por movimiento en masa de ese sector, en esa socavación que hay y nos vaya a perjudicar de pronto una de las viviendas. Mientras tanto, el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura se comprometió a realizar una obra de mitigación para evitar las inundaciones y riesgos de esta vía principal del barrio Buen Vivir.